Eso, mi Carmelito. Sí, Carmelito, porque imagínense que habíamos quedado. ¿Qué imaginaste? Ya no había dicho que solo nosotros íbamos a las que mandáramos a la casa. Ay, que vino Caro. ¿Pero te digo que él cuando Caro le endulge el oído, él cambia de opinión? Pero miren, yo le dije a ella, vaya, que yo supuestamente un malentendido. Ayer, pero mire, vaya, le quité la llave, mire. Sí, porque nosotros... ¿Quiero que agarro camino? Pues sí, porque o sea, mire, nosotros ayer hablamos una cosa y usted nos dijo, sí, nos dijo, en la casa solo ustedes y nadie más. Fíjate, acaba de suceder eso con Caro. Imagínate, mañana venga otra bruja a querer que pueda hablar de nuestra casa. No, ya estoy, ya no... Pues si fue que Carmelito, todo Alejandro está diciendo que es dueña de la casa, imagínate. No, ustedes no lo hacen. A nosotros nos hace sentir mal, porque a todo Alejandro está diciendo que ustedes van a ser dueña de la casa. ¿A dónde van a caber tantas mujeres que piensan traer si es suficiente con nosotras? Sí, en las casas, ahí está realmente engrandeciendo, ¿no? ¿Y todavía estoy acá a traer otra? No, Carmelito, pero no. No, Carmelito, pero no. No, Carmelito, ahí sí. Allá, mire, 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 en la mera vega del río, mire, ahí, mire, le pueden llegar a una chapa. Sí, pero aquí no, en las casas de nosotros. Bueno, ya la pibes aquí que si ustedes. Por eso, pero estamos diciendo que dígame, ¿trae otra mujer en otra vez? No, Carmelito. Nosotros lo queremos mucho, claro. Bueno, yo lo quiero mucho, pero tampoco permitirte eso tampoco. Yo también, a las dos. Vaya, pero o sea, que no vuelva a pasar eso. Pues sí. Vaya, porque yo le quería una pregunta también. ¿Quién dice usted me va a lavar la ropa? No, a mí le tocó ahora lavar la ropa y a mí me ha tocado la limpieza hoy. No, está bien, está bien, está bien, está bien. De todo. Sí, de todo. Ahora se la lavé yo, ahí le toca. De limpieza. Mañana, ajá, le toca hacer la limpieza ahora, yo mañana con la limpieza. A mí me toca mañana. Está bien entonces. Pues sí, dígame, ¿si trae otra mujer qué? ¿de adorno no la va a tener? Ah, ¿cuál que no? Se lo menti que un día a cada uno le tocara, pero... Yo no lo sabía, sigue. No, Carmelito, ya no, por qué le trae a la carne. No, suponiendo. Ah, suponiendo. No, Carmelito ya no, porque mire, esa solo viene. Ay, que adueñándose de todo. No hombre, o Carmelito. Pues sí, lo admiroso que por qué hoy Caro, si esta vez quiere ser la dueña en la casa, hoy si lo quiere. Pero esto ya no va a pasar. Ya lo ha contagiado a una vez con la enfermedad. Sí, sí, ok. Ya no va a volver a pasar esto, porque las reglas yo las pongo aquí para allá. Pues sí, Carmelo, porque nosotros. ¿Por qué? Pues las reglas yo las voy a poner en ustedes, en todas las casas, a que me laven la ropa, así como van combinadas, a que me iría. Pues sí, pero ya saben que nosotros lo hacemos. Aquí siempre le mantenemos aseados, sus ropas están bien lavadas, su comida no le falta. Porque tienen el dinero, mira cuántas camisitas se han comprado para andar. Nosotros no tenemos bien planchadas y lavadas. Oye, y dicen las comidas. ¿Y qué más quiere entonces? Las dos, unas que me cuesta el café, otras al desayuno. Por eso. Oye, para el almuerzo pongamos unas el almuerzo, otras el fresco. Sí, que hacía. Pero nos sentimos bien solos, las dos. Pero ya si usted trae otra, ya nos vamos a sentir más incómodas. Y para la cena, dicen que pongamos otras de la cena, otras del café. Nosotros sí, nos sentimos bien, así como estamos. Y el siguiente día por lo mismo que dice el primer día. Pero Carmelito, no se dejen de sanar a la mujer. Lo que yo sé es que Caro va a buscarlo otra vez. Y usted cuando está sola con ella. Miren, así como esta mujer, de astuta. Créanme, Carmelito, que hasta le puede quitar el dinero que usted quiere. Sí, como es, como es. Usted bien sabe que nosotros no le andamos pidiendo gran cosa. Otras fuéramos al dinero que usted tiende. No hombre, ya le hubiéramos exigido cuando conociera una sirviente acá. Que nosotros pasara aquí de balde. O sea, lo hagamos de más pueblo nosotros. Pero miren nosotros, aquí en la casa, haciendo el oficina y todo. Así como esa mujer por vida. Que ellas son las insulos de alzada, que no se que qué. Ya una vez que la regla de aquí para allá, todo va a cambiar. Ah, porque aquí es verdad que llevan diferente. Es como miren lo que van ustedes aquí. Las dos que llevan. Pero no se dejen, no se dejen dar mentiras de esa mujer. Yo sé que lo va a llegar a envolver otra vez, Carmelito. Así que tranquilicense, hermano. Mire, miren Carmelito. En la calle, así como usted está acostumbrada. Aquí en el hotel va a gastar una mujer. Así como usted está acostumbrada. Aquí en el hotel va a gastar. Por las veces que quiera. Ahí en la calle. No lo pasen bañando al río. No, eso sí le vamos a decir. Que se vayan de ahí. Bueno, porque aquí es bien venir ustedes, hermano. Que yo me pueda ver con otra y ustedes no. Por eso. Medio que venga, usted se va a bañar bien. Y ya para nosotros como nuevo. Hasta lo último. Hasta lo último. Ya cada cosa venga a meter mujeres. Usted aquí no, yo no me lo permití. No, y como le estoy diciendo. Y cuide, cuide. No, que no. Que ella le va a decir. Ay, Carmelito, quiero ir a esta parte. Quiero que me comprensas. No le ande comprensiendo. ¿Por qué? Porque miren nosotros. ¿Y qué le ha dicho a ella? Que lo quiere o por qué? Sí. Que me quiere. Lo quiere ver en la calle. No, porque no. Sí, espere. Carmelito, esta mujer es así. Ella le quiere hacer dinero. Miren. A ver. Nosotros le estamos pidiendo dinero. ¿Qué hizo a ella? Mira, no andamos de lujo. Porque ella solo hay. Que no sé qué. Miren. ¿Qué fue lo primero que le sacó? Le sacó dinero. ¿Con qué le iba a pagar? Ah. Para que ella... Es lo único que le venga a tener. No, Carmel. Que lo tenga cuidado. Por dinero. Por otra. Como por amor. Usted como es hombre. Ah, no. Si una mujer le dice. Ah, y la mujer le dice así. Usted no sabe qué clase de mujer. No sabe si puede estar enferma. Usted no sabe si la mujer tenga marido. Y al rato le vuelan hasta las penías. Por andar con mujeres comprometidas. No, ahí está serio. Entonces Carmel reviste. Se anda retijando en cualquier mujer. No, esto ya no vuelve a pasar. Usted es que esa vez. Tenga otro volador por ahí. ¿Usted no está seguro? Pues. Ah, sí. Y usted anda que poniéndole un altar a ella. Pero de esta gente es que... Pues ella pasó y ella no vuelve a pasar. Esperamos, Carmel. Nosotros aquí ya le dije. Y en la casa queremos estar solas. Nosotras. Pero miren. Yo me pedí la pregunta. ¿Usted la va a la baño? Yo estaba dando ropita allí. ¿Usted la va a la baño? No. Todavía he dejado media. No le voy a asustar. Ay, ya estoy en la baño. Dejo eso. Ay, ya no. ¿Y eso por qué, Carmel? Ay, ya estábamos en el patio. Ya la va ya. Ya. No. Ya la va a la baño. Vente esa ropa. Y usted ya la va a la baño. No. ¿Y cómo? Haciendo la limpiada. ¿Y va a hacer almuerzo? Sí. Pero yo ahorita no he hecho nada. Ya no voy a poder hacer almuerzo. No. No vamos a comer hoy. Sí. No vamos a comer. ¿Cómo se pasa? No. 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 Más que hepsi legal. Gracias quiere ir. Si quiere ir. Ahí va a ir. Pues vamos a comer Sí. Sí. . y lo que sea por ahora le digo que al miembro ya se va a hacer lo que sea que lindo que lindo carmelito para que ella no vaya a lavar la ropa y déjelo ay yo quiero un cartón mix y yo? una carnita asada con fresquito, saludable también una jamaica por favor y saludable vamos carmelito que rico voy a comer ay ay estas mujeres si me han convencido porque yo pensé que por las caserolas me iban a dar porque puchy que si esta medio sentia los caserolas en la cabeza pero no o me da a robar una taza en la cabeza dijo que van al ultimo porque yo esperaba de ratito si yo miraba una o que veloce y asistaba pero no echaba de ver porque y al ratito si ellos comen en el calle o sea en los carros o lo mas facil pero no dijo porque hoy las con las caserolas son las que le empiezan a uno para darle las caserolas pobrecitas suenan en la cabeza de uno o en el lobo pero no, no paso eso dijo pero como yo allí yo mando ahí es que se comportara un poquito bien entonces me voy yendo bien caminando de todas maneras dijo queda despacio poco a poco dijo que piensa también peor que el presidente ofrece y ofrece y después no cumple nada también todos los hombres son iguales yo bien decía que todos son iguales piensa que todo se va a estar así también equivocado está garita y te van a dejar de que? desacercame esta siquiera si por que pues por que todavía no le da pena le dije por que todavía y como va a dar pena y que le pasa por garita no me están tocando? por que pues por que dije allá que te dejo con aquel par de brujas y le valió que me gastan medio corrido de la casa y quieren estar contentas en usted pero recuerda que yo le dije que hay una casa no, usted me dijo que ese cuarto no me lo dio le dio más lugar a ella que a mi pero como recuerda es que allí ella me han dejado que yo pueda hacer lo que yo quiera afuera entonces usted que dejó con ella porque no se hace para ella no, pero ¿quieres estar aquí entonces? allá vayas con ella mi amor mi amor mi amor dije allá aquellas jodonas que tiene allá dígale pe no, pero aquí no digas que le voy a conseguir una suminista casa no, gracias yo quería ese cuarto pero ese cuarto quería para mi pero usted no se enoje no te meto a mal no te meto a mal por favor me va a acudir que hay allí tiene más lugar a ellas que a uno usted porque se enoja no se enoje no se enoje dijo que el cuarto y todo lo de su casa dijo que a mí también y ahí sale que tiene más lugar a ellas que a mí bueno mi amor para que se enoje no se enoje ya vamos entendiendo pues sí porque yo le digo que nos están enojando y usted mire que es enojada conmigo y entonces sí, lo vamos entendiendo carmelita lo vamos entendiendo pero tampoco será que tanto porque me queda enojada todavía estoy medio contenta no estoy bien con todavía pero no se enoje no, ya le dije tú vayas ay pa' que usted vaya a ponerse mi amor yo voy a quedar de casa y usted va a comprarme lo que yo quiero está bien entonces lo que usted quiera Yo quiero aquel cuarto, el cuarto va a ser mio Y esto con otras cosas no lo voy a Pero mire, si vamos a conseguir uno afuera de esa casa No, yo quiero ese cuarto, Carmelo Si usted me va a dar lo que dice que me va a cumplir Pues usted cumpla y me va a dar el cuarto Vaya, pero le voy a cumplir lo que yo ahorita le voy a decir No Porque vaya, fíjense que aquí estoy cumpliendo Mire, ya salió enojada y ya está bien conmigo aquí Pero llegamos a un acuerdo Que va simplemente un cuarto, vamos a conseguir por ahí No, yo quiero ese cuarto Porque acuérdense que conmigo un cuarto va a ser suyo No, yo quiero ese cuarto de ahí Va a ser suyo menos mio Porque vaya, fíjense que lo consigo yo No es que va a ser mio, no que va a ser suyo Pero es que no, usted es que lo de su casa Y hacer mi casa también Y entonces como me dijo eso, yo quiero ese cuarto Porque es el que yo quiero Vaya, pero como simplemente voy a poner ese cuarto Va a ser suyo, o hacerme una casita No Carmelo, es que yo quiero ese cuarto que tiene en esa casa Yo ese quiero y si usted me quiere me va a dar ese cuarto Y no lo mismo va a ser? No, yo ese quiero Lo mismo va a ser? No Vaya, porque ponga que haga una humilde casita chiquita Vaya no va a ser suyo, no va a ser mi millo No, pero yo quiero ese cuarto Y ese me tiene que dar si me quiere como dices Y no puede tener que irse con ella allá De todas maneras, si de que vaya allá Ya le deje a ella allí y dijo Y esa casa que es allá de ella pues Y yo voy a ser la mía No Carmelo, usted me ha dicho que esa casa suya Va a ser la mía Para mi también Y yo quiero ese cuarto Y me deje cumplir lo que me dijo Lo cumplo porque lo voy a hacer en esa casa Ah, pues entonces porque me saco de allá? Pero no por eso le digo que va a ser la humilde casa No Carmelo, no entiendes que yo ese cuarto quiero Pero va a ser lo mismo porque yo se lo voy a dar a usted No, porque yo quiero demostrarle a ella también No entiendes que también ahí yo mando Y usted le está nada más mando a ella que a mi Yo mando Entonces porque no me dio cuarto pues No puedo decir lo que ellos dijeron Entonces por eso le voy a hacer su casita aparte No, no Yo quiero vivir ahí en esa casa Porque no lo mismo va a hacer pues usted su casita por allá Mire bien allí mire Llego yo y todo bien Pero no hace lo mismo que suya Pues si, pero yo quiero vivir en esa casa No quiero vivir en otra casa Pues si, dice que yo este Voy a hacer así verdad? Que voy a conseguir otra casa Y voy a decir la paga para otra casa Eso puede ser pero yo quiero esa casa Pues si pero Vamos a entender esto Para que yo antes le trate conseguir otra Basta bueno, consíguela entonces y llevas a Fodonga de ahí Porque no la quiero en casa Entonces al conseguirla yo me la llevo para la otra casa Entonces ya va a quedar libre esa paga Va está bien, vamos a entenderlo un poquito mejor Pero cuando va a hacer eso también Porque yo quiero estar en la casa Pronto Pues si como ahorita no le puedo ir ni mañana ni pasado ni hoy Porque como no va a querer que voy hija voy Y hoy mismo la voy a conseguir Que más ella quita esta casa No, poco más hoy Va uno poco a poco Entonces propóngase buscar una casa algo rápido también Si la vamos a conseguir Va hasta allá entonces Va Pascarito entonces yo me voy Va también Busque esta casa entonces algo rápido No, pronto la consigo Va Carmelito con 40 pesos me quería comprar Alquiler cuarto Dicen No, de gracia tío Pero a la casa me voy a quedar yo Le voy a mostrar a las brujas que ahí yo voy a mandar Ellas piensan a lo que ellas quieran, equivocadas Toditas a mi pareja Me la van a pagar 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 Porque yo todo Voy a estar Siendo humillada Por ellas ahí Después van a estar viéndose Cuando van a sentir Miren fuera de mi casita Porque ella va a ser mía Ellas no saben lo que les espera ahorita A ver esta pena empiezo Y Carmel lo empiezo aquí con una cuchita Me la van a comprar una puerta Hasta él se vende la casa también No sé, me voy a saber que ya tengo planeado Yo a él Hasta ahora Sandra Tiene que ir rápido y me va a pasar al enóbulo Porque él me dijo apreciar Hay un montón de cosas Estoy equivocado esta Carmel Ay tengo Voy a alquilar un cuartito Como es que yo voy a andar alquilando Tiene la casa que me había ofrecido ahí Estoy equivocado esta señor Y aquellas desgraciadas todavía se acaban riendo De mi todavía Burlándome Hay quien se ríe mejor ya de ultimo Cuando vayan saliendo Yo les voy a buscar la ropa a la calle Y esas desgraciadas también A ver que opinan A ver quien se va a reivir mejor en ese momento Es mi momento de disfrutar Y Carmel lo vamos a tener ahí En las digitas Haciendole mentiritas Cuando yo pueda decir lo que yo quieran También se me va de la casa Hoy mejor voy a comprar algo más rápido Hлед кон آли H Cumple Hoy vamos avivre Hieq